Que bueno que no va a salir mi corazón, es la gorda de la mexicana en la mitad. Señor, abre mis labios. Y mi corazón no me abra, tu abuelo al ser. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todas sus habitantes, el afundo sobre los mares, el afienso sobre los ríos. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. El hombre de manos inocentes y puro corazón, Él no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Él se recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Ese es el grupo que busca al Señor, Ese es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Ese es el reino con alegría, Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Por torres alzad los cinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. Amor al Señor, tierra entera, servirá el Señor por alegría. ¿Quién es el Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, el Señor, el Rey de la gloria. Amor al Señor, tierra entera, servirá el Señor por alegría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos en los siglos. Amén. Amén. Aclama al Señor, tierra entera, servirá el Señor por alegría. Amén. Amén. Dios mío, tus caminos son santos. Amén. 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 Se ha cambiado la diestra del altísimo. Recuerdo las proezas del Señor, siempre recuerdo tus antiguos portentos. Me he vivido todas tus obras y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos, tus antiguos, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú, Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló las olas en este cielo. Las nubes descargaban sus aguas, retomaban los bubarrones, tus aetas y saqueaban. Rolaba el fracón de tu rueno, los relámpagos deslumbraban el orden, la tierra del rumbo en estremecida. Tú te abriste camino por las aguas, humado por las almas caudalosas, y no quedaba el rastro de tus sueñas. Mientras que llamas a tu pueblo como un rebaño, por las manos de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón se regocija por el Señor, me humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay boca como nuestro Dios. No multiplicéis discursos altivos, no echéis por la boca arrogancias. Porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones. Se rompen los hartos de los valientes, mientras los cuales se siguen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. La muerte es linda a los siete hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde el artismo y levanta. Para la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Levanta del polvo a tres partidos, alza de la basura al pobre. Para cada ser que se siente entre príncipes, y quiere un trono de gloria. Pues el Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afian sobre el hombre. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas. Porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor es malata a sus contrarios. El altísimo truena desde el cielo. El Señor justa está en los fin de la tierra. Él da fuerza a su Rey, que exalta el poder de su mundo. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Y por las noches remoncita por el Señor, reuniría al Cristo. El Señor, reina la tierra, goza. Se arreglará sin las innumerables. Y en la tierra, la tierra, goza. Justicia y derechos sostienen su trono. De la variedad, abanza y fuego. Abrazando en torno a los enemigos. Amén. 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 ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo, la aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Amén. 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 Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca En todo momento Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Bendito al Señor en todo momento Sirvamos al Señor Con santidad Con nuestros días Bendito sea el Señor Dios de Israel Por que ha visitado y regido a su pueblo Sus inundados una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Seguro habrá predicho desde el antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y el amado de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham Para no sernos que libres de temor Arrancados en la mano de los enemigos Recibamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tierra Y en sombra de muertes Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Y en sombra de los que nos odian Y en sombra de los que nos odian Y en sombra de los que nos odian Como en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oremos a nuestro Señor Jesucristo que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y digamos de confiados, escúchanos Señor, escúchanos Señor Quédate con nosotros Señor durante todo el día, que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas Escúchanos Señor Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto y que sea agradable a tus ojos Escúchanos Señor Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos traten Escúchanos Señor Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza Escúchanos Señor Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Envía Señor A nuestros corazones la abundancia de tu luz Para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos Nos veamos libres de todo error Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios Santa Madre de Dios Salve llena de gracia Eres llamada clementísima por los pecadores Oremos Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Concedenos por su intercesión Concedenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Amén. 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 Oh patriarca santo, humilde José, a ti mis plenarias, mi hijo con fe. Tú fuiste elegido por el mismo Dios para ser el Padre de mi Redentor. Oh patriarca santo, humilde José, a ti mis plenarias, mi hijo con fe. Eres el esposo de la virtud, en tus brazos llevas al niño Jesús. Oh patriarca santo, humilde José, a ti mis plenarias, mi hijo con fe. Pabres y misterios, encomiendo a Dios, y los desempeñas con santo fervor. Oh patriarca santo, humilde José, a ti mis plenarias, mi hijo con fe. Tú fuiste elegido por el mismo Dios para ser el Padre de mi Redentor. Oh patriarca santo, humilde José, a ti mis plenarias, mi hijo con fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Bienvenidos hermanos a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Todos nosotros somos peregrinos en este lugar, y ponemos nuestras intenciones en sus benditas manos, para que ella todo esto lo presente al verdadero Dios y Señor. De una manera especial, vamos a pedir por Ofelia Pascual y familia Pascual, sus necesidades, intenciones. También vamos a pedirle mucho al Señor, por todos los obispos que en este momento están con el Santo Padre, en sínodo de jóvenes, ahí se encuentra nuestro arzobispo, don Carlos Aguiar. Vamos a pedir mucho al Señor para que lo bendiga, lo ilumine, lo fortalezca en esta reunión eclesial tan importante. También ahí se encuentran obispos chinos, y eso causa una gran alegría, realmente esta unidad de la Iglesia, que se vea con gran fuerza todo lo maravilloso que la Iglesia es el centro de la Eucaristía de esta Iglesia, y es donde surge, es la fuente del amor y de la unidad para realizar una civilización del amor de Dios. Vamos a pedir también por nuestros enfermitos, especialmente del cabildo, todos los enfermitos del cabildo, así como los bienhechores. Vamos a pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados, por todo aquello que no fue conforme a su voluntad. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 Señor ¡Señor de piedad! ¡Señor de piedad! Oremos. Dios nuestro que gobiernas a tu pueblo con la suavidad y la fuerza de tu amor, concede el don de la sabiduría a quienes has constituido como guías en tu iglesia, para que ella crezca en el conocimiento de la verdad y en santidad de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivirena en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse, por favor. La primera lectura de Job, del santo paciente Job, es muy fuerte porque es una alabanza prácticamente a la grandeza de Dios, a la grandeza de Dios. No se puede discutir esto. Y la lectura del Evangelio, hermoso, la vocación, sígueme, es una iniciativa de parte de Dios. Vamos a escuchar. Del libro de Job. Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos. Sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios. Si el hombre pretendiera entablar pleito con él, de mil cargos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno. El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa. ¿Quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante? En un instante descuaja las montañas y sacude los montes con su cólera. Él hace retemblar toda la tierra y estremece desde sus cimientos. Basta con que dé una orden y el sol se apaga. Esconde cuando quiera a las estrellas. Él solo desplegó los cielos y camina sobre la superficie del mar. Él creó todas las constelaciones del cielo. La Osa, Orión, las cabrillas y las que se ven en el sur. Él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número. Cuando pasa junto a mí, no lo veo. Cuando se aleja de mí, no lo siento. Si se apodera de algo, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle, qué estás haciendo? Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir sus acciones? Aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio que implorar su misericordia. Si yo lo citara a juicio y él compareciera, no creo que atendiera a mis razones. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, que llegue hasta ti mi suplicar. Señor, que llegue hasta ti mi suplicar. Todo el día te invoco, Señor, y tiendo mis manos hacia ti. Se anuncia en el sepulcro tu lealtad o tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en las tinieblas. O tu justicia en el país del olvido. Señor, que llegue hasta ti mi suplicar. Pero yo te pido ayuda, Señor, por la mañana irá a tu encuentro mi suplicar. Porque, Señor, me rechazas, porque, Señor, me rechazas, me apartas de mí tu rostro. Señor, que llegue hasta ti mi suplicar. Señor, que llegue hasta ti mi suplicar. Aleluya, 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 aleluya. Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y vivir unido a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya, aleluya. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo, sígueme, pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le replicó, deja que los muertos se entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. 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 Reflexionando la palabra del Señor. Señor, yo me pregunto y les pregunto aquí, mis hermanos sacerdotes, ¿quién se siente a la altura, quién se siente con los suficientes méritos de tener una vocación, un llamado a la vida sacerdotal? Ninguno, 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 al contrario, personalmente tiende uno a decirle al Señor, ¿por qué te fijaste en alguien tan limitado, tan pecador? Obviamente, las lecturas no están hablando solamente de la vocación sacerdotal, sino la vocación que todos tenemos a la santidad, a seguir al Señor. Y desconciertan, no cabe duda, las contestaciones del Señor, en las dos, la segunda y la tercera manera de tener esta vocación que viene de Él, sígueme. En la primera, más bien es la persona quien le dice esto de seguirlo, te seguiré a donde quiera que vayas, dice. Y el Señor como que le presenta que Él mismo no tiene ni dónde estar. Y en los otros, en el segundo y en el tercero, es expresión del Señor, es iniciativa del Señor, sígueme. La vocación, por lo tanto, me hace pensar definitivamente que es una iniciativa de Dios, no es una iniciativa de nosotros, es una iniciativa de Dios, es una elección de Dios. Y tal parece que las respuestas del Señor están desconcertantes, ¿verdad? Porque uno le dice, deja ir primero a enterrar a mi padre, pues a mí me parece algo normal, primero déjame ir a enterrar a mi papá y luego te sigo. Y la contestación de Jesús, te digo, desconcierta cuando dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Dios desconcierta porque dice uno, bueno, es algo tan importante como enterrar a este ser tan querido, ¿verdad? El padre. Y no lo deja, como que le tira ahí fuerte. Y luego la segunda también desconcierta. Déjame ir a despedirme de mi familia, oye, por favor, tan normal, te voy a seguir, pero déjame primero ir con mi familia, a despedirme de ella. Y desconcierta el Señor cuando dice, el que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Qué desconcertante de repente, ¿no? Pero reflexionando un poquito más, más profundamente, uno capta que la primera respuesta de deja que los muertos se entierren a sus muertos, tú ve, anuncia, sé el mensajero del reino de Dios. El reino de Dios es un reino de vivos. Dios, ¿de qué vas a enterrar a tu padre cuando nosotros estamos poniendo nuestra fe en este Dios, verdaderísimo Dios por quien se vive? La muerte para nosotros que tenemos fe, sólo es un paso a una vida eterna. No es despedida, no es enterrar, sino que es aumentar. Y en la fe, nosotros sabemos que no estamos hechos para la muerte, sino para la vida eterna. Eso es lo que quiere decir. Y en la segunda respuesta, con este tipo de reflexión, también lo podemos entender. ¿Despedirte de qué? ¿Despedirte de tu familia? Si de lo que se pretende en el reino de Dios es hacer familia de todos. ¿De qué te vas a despedir? Todos son tus hermanos. Todos son tu familia. Eso es lo que nos mueve en esta vocación. Una vocación a la santidad, una vocación para todos. Un seguimiento al Señor Jesús significa seguimiento a la vida y ser civilización del amor de Dios, haciendo familia. Eso es lo que quiere decir. No es ninguna cosa inhumana, al contrario, es llenarnos el corazón de que todos somos hermanos. En el acontecimiento, se ve clarísimo esto, es como si Juan Diego, te recuerdas cuando estaba enfermo de muerte, su tío Juan Bernardino, primero fue buscando, corriendo a médicos, etcétera, no logró nada. Y después se va hacia un sacerdote, hacia Tlatelolco, te recuerdo, para prepararlo a bien morir. Que le den la absolución y prepararlo a bien morir. Cuando le da la vuelta al cerro, pretendiendo alejarse de la Virgen Santísima, y como la Virgen lo ataja, y le dice Juan Diego, le dice las palabras para mí más fuertes, más tristes, más terribles, del acontecimiento guadalupano, cuando le dice, niña mía, un siervo tuyo, tío mío, está muy grave, está enfermo, está a punto de morir. Pero niña mía, para eso vinimos, para esperar el trabajo de nuestra muerte. Así dice Juan Diego, para esperar el trabajo de nuestra muerte. Haz de cuenta que le está diciendo a la Virgen, espérame, voy por un sacerdote para despedir fatalmente a mi tío, para que lo preparen para bien morir. Y ahorita regreso y hago lo que tú me pides. Haz de cuenta que está pasando eso. Y como la Virgen de Guadalupe en ese momento, con ese espíritu, ese aliento de Jesús que trae en su inmaculado vientre, le dice, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha de ser tu madre? Ella es la primera, la madre de Dios, es nuestra madre, hace familia con nosotros. Nos está inspirando que realmente que realmente es la vida. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha de ser tu madre? ¿No soy tu protección, tu resguardo? ¿No soy la fuente, tu alegría? ¿No estás acaso en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Estamos hablando de un Dios de vida y ella es la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Ir con el obispo, con este mandato, con esta señal, a Juan Diego en ese momento, en ese momento con la fe, como podríamos descubrir también en la primera lectura una fe de Job, él dice, hágase en mí según tu palabra, tal cual lo que dijo María también, hágase en mí según tu palabra, dame, dame, la señal para el obispo, fíjate como, como se va, se va haciendo palpable una fe, una fe de María, hágase en mí según tu palabra, una fe de Job, una fe de Juan Diego, dame la señal para llevarla al obispo y en ese momento le da esa señal de flores, flores que crecen en un lugar pedregoso lleno de muerte, salitroso, donde no se da la vida, ahí surgen las flores de Dios, ahí surge la vida de Dios, a eso estamos llamados, a eso estamos llamados, ahí tuvo conciencia Juan Diego, le creyó a la Virgen, tiene fe, le creyó que su tío ya estaba bien y lo constituye y lo constituye grandemente en el mensajero para realizar la civilización del amor de Dios, entregar la vida a quien es cabeza de la iglesia, al obispo. Te recuerdo que después de esto, cuando el obispo percibe, ve, experimenta cómo se manifiesta, cómo se plasma la imagen de la Virgen de Guadalupe, en cuyo centro está Jesucristo nuestro Señor, el Dios de la vida, en esa tilma de este laico, inmediatamente lo retiene a Juan Diego para saber más, lo retiene en su casa y después cuando van a ver, a tener, ahora sí que manifestación del testimonio de la vida en el tío ya sano, los dos laicos se encuentran en la casa del obispo haciendo iglesia doméstica, civilización del amor de Dios, despedirte de tu familia, pero si el reino de Dios es hacer familia, iglesia, esa es, esa es la vocación, ese es el llamado, sígueme, creer con una fe de Jo, creer con una fe de María, creer con una fe de Juan Diego, para hacer realidad la civilización del amor de Dios y lo sintetiza maravillosamente la Santísima Virgen de Guadalupe cuando dice quiero, tanto deseo, una casita sagrada, fíjate que manera de decir iglesia, precisamente el obispo, los laicos, esta iglesia doméstica, casita sagrada, porque ante todo la iglesia católica tiene que ser eso, familia de Dios, ir a enterrar muertos, ir a despedirte de tu familia, si estás llamado a la vida y hacerla y hacerla una realidad poniendo todo lo que está de tu parte, toda tu fe en aquel que es la vida para formar, para hacer posible la civilización del amor de Dios, familia de Dios. Que Dios nos ayude a todos, 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 sacerdotes, laicos, a todos, para que ahí donde nos encontremos con una fe profunda, nosotros saludemos a la vida, saludemos y hagamos lo posible para hacer una realidad esta familia de Dios, civilización del amor de Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Oremos hermanos al Señor que con su espíritu santifica a la iglesia y por el ministerio de los obispos la ilumina, la santifica y la gobierna. Después de cada petición decimos te rogamos Señor. Te rogamos Señor para que Dios asista al Santo Padre el Papa Francisco en su misión de presidir la Iglesia Universal y al sínodo de los obispos que estos días se reúnen a su alrededor. Oremos. Te rogamos Señor. Para que el Señor visite con su gracia ilumine con su luz del paráclito y fortalezca con el poder del Espíritu Santo a los obispos reunidos en el sínodo. Oremos. Te rogamos Señor. para que Dios para que Dios inspire a los padres sinodales las palabras y enseñanzas que convienen para el bien de nuestra Iglesia y que puedan entender los hombres de nuestro tiempo. Oremos. Te rogamos Señor. para que el Señor para que el Señor nos conceda a nosotros y a los demás fieles la inteligencia la humildad necesarias para acoger dócilmente las enseñanzas del sínodo. Oremos. Te rogamos Señor. Acabemos nuestra oración acordándonos de los pobres los enfermos los despreciados y de todos los que sufren en cualquier parte del mundo y por todos ellos oremos. Te rogamos Señor. Por Ofelia Pascual y familia Pascual por sus necesidades e intenciones oremos. Te rogamos Señor. Señor Jesús tu Iglesia en camino hacia el sínodo dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo. Te pedimos para que cada joven se haga responsable de su propia vida conserve siempre el corazón libre para realizar su propio proyecto de vida. Que como Juan el discípulo amado permanezca al pie de la cruz para recibir a tu Madre María como madre y sea testigo de la resurrección anunciando con alegría que tú eres el Señor. Amén. 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 Llegarán convertidos Por el vino y el pan Le ofrecemos el fruto de nuestro trabajo La ilusión de vivir El placer y el dolor La alegría y el llanto Le ofrecemos, Señor, este par y este vino Que en tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Juntamente, Señor Le ofrecemos la vida que tú nos has dado La esperanza, la fe y el amor Que nos hacen sentirnos hermanos Le ofrecemos, Señor, este par y este vino Que en tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Por el vino y el pan Le ofrecemos el fruto de nuestro trabajo La ilusión de vivir La ilusión de vivir El placer y el dolor La alegría y el llanto Le ofrecemos, Señor, este par y este vino Que en tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Juntamente, Señor Juntamente, Señor Le ofrecemos la vida que tú nos has dado La esperanza, la fe y el amor Que nos hacen sentirnos hermanos Y le ofrecemos, Señor Que en tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios misericordioso Dios misericordioso, mira los dones que te presentan tus hijos Y concédeles la gracia de tu luz Para que comprendan lo que es recto a tus ojos Y lo pongan en práctica con fidelidad Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque de tal manera gobiernas a tu iglesia Que en todo lugar y en cada momento Le proporcionas lo que más conviene No cesas en efecto de asistirla Con la fuerza del Espíritu Santo Para que confiadas siempre a ti en el amor Ni abandone la plegaria en la tribulación Ni deje de darte gracias en el gozo Por Cristo Señor nuestro Por eso, unidos a los coros angélicos Te aclamamos llenos de alegría Diciendo Santo, 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 Santo Es el Señor, Dios del universo Santo, Santo, Santo Es el Señor, Dios del universo La tierra de tu gloria Os salva en el cielo El frío que viene En nombre del Señor Os salva en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servir en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con los obispos reunidos en sínodo Nuestro obispo Carlos Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y mártires San Juan Diego Cuautlatoatzin Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Dios Padre Juan Nos atrevemos Nos atrevemos a decir Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de esta tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor Sea siempre con todos ustedes Dense fraternalmente un saludo de paz Señor Jesucristo que dijiste Que quitaos el pecado del mundo En piega de vosotros, Ordeo de Dios, Me gritas el pecado del mundo, En piega de vosotros, Ordeo de Dios, Me gritas el pecado del mundo, Darnos la paz, Darnos la paz, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, Que por voluntad del Padre, Cooperando el Espíritu Santo, Diste con tu muerte, La vida al mundo, Líbrame, Por la recepción de tu cuerpo, Y de tu sangre, De todas mis culpas, Y de todo mal, Concédeme cumplir siempre, Tus mandamientos, Y jamás, Permítas, Que me separe de ti, Este es Cristo, El Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Dichoso los invitados, Al banquete del Señor, Señor, Yo no soy digno, De que entres en mi casa, Pero una palabra tuya, Bastará para sanar, Amén. ¡Gracias! 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 grande es tu fe, si Dios te ha elegido, qué bueno has de ser. Hoy tus hijos, Padre, quieren aprender la lección sublime del pobre taller. Somos tu familia, tú las haré, cuida de tus hijos, Padre José. Oremos. Dios misericordioso, por estos sacramentos recibidos, confirma a tus hijos en la verdad y ayúdanos a buscar la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen un día maravilloso, que Dios los bendiga mucho. Glorifiquen al Señor con su vida, Glorifiquen al Señor con su vida, Glorifiquen al Señor con su vida, Gracias.